Nacido en Parral, Chihuahua Su nombre es Rubén Miranda Con las damas caballero Con los amigos sinceros Y como no habría de serlo Si mi compa es muy derecho Institución en la radio En los Estados Unidos En México ni se diga Él empezó desde niño La gente lo quiere mucho Por humilde y por sencillo Ni la fama ni el dinero Lo han despegado del piso Con sus frases conocidas Mami voy para casita De las once hasta las tres Con Miranda hostia que manda Y no se anda haciendo el loco Ni hace que la Virgen le habla Cuando le piden canciones Los complace de volada Juro Parral, Chihuahua Cierro por la 300 Institucion en la radio En los Estados Unidos En México ni se diga Él empezó desde niño La gente lo quiere mucho Por humilde y por sencillo Ni la fama ni el dinero Lo despega todo el piso Ya con esta me despido Ya terminé de cantar El corrido que compuse A un amigo de verdad Su nombre es Rubén Miranda Nacido en Parral, Chihuahua Subtitulado por Jnkoil